Afores son instituciones financieras privadas que administran los recursos para el retiro a nombre de los trabajadores. Cada Afore se subdivide en cuatro subcuentas. 1. Retiro, vejez y cesantía. La aportación a esta subcuenta es obligatoria y la realizan tanto el patrón de manera bimestral aportando 2% del salario base de cotización para el retiro y 3.15% del salario base de cotización para cesantía en edad avanzada y vejez y el trabajador que aportará bimestralmente el 1.125% sobre el salario base de cotización. 2. Aportaciones voluntarias. Esta subcuenta está constituida por el ahorro voluntario que cada trabajador puede ir haciendo durante su vida laboral. Entre los beneficios se encuentran lograr mayores rendimientos, beneficios fiscales y la posibilidad de retirar los recursos en el momento que se requiere. 3. Vivienda. En esta subcuenta únicamente el patrón realiza aportaciones de manera bimestral equivalentes a 5% del salario base de cotización de cada uno de los trabajadores. 4. Aportaciones adicionales o complementarias. Su objetivo es incrementar el monto de la pensión. Estas aportaciones las puede realizar cada trabajador o el patrón en cualquier momento y se podrá disponer de ellas al momento del retiro. Si no recuerdas en qué Afore estás o si quieres reportar algún problema o anomalía, puedes recurrir a la asesoría de la Profeco y a la Unidad Especializada de Atención al Público. Llama al 01800 500 0747 o consulta www.consar.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!